Yo te extrañaré Son las que más invaden mi mente Al recordarte Al recordarte Ojalá pudieras devolverte amor Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así que lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Estaré yo aquí Nunca imaginé Y aunque seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo aseguro ¿Cómo pensar que la vida No llores por eso? Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Para estar a su lado No decía lo que hizo Pero yo nunca soltarte Pero yo nunca pensé Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por eso Yo estoy en un lugar Lleno de luz Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Estaré yo aquí Nunca imaginé Donde puedo descansar Y aunque seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré